No es el problema, mira para arriba y agradece Porque tienes una vida, es de lo que ves Si se ponga abajo hay una hermana, mira para afuera Existen cosas nuevas, existen cosas nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer Si te he dejado de un nuevo día, no te sé Y verás que no hay nada que entrever Usa la ciudad de tiñe, la luz que no sé Para que no te dejes, no hay gente que te ama Si pase lo que pase, no te quieres renaer Y solo te dejes, porque ya va tan feliz al de este relacé Y estamos en viva, con la galla mía Para ver si te motivas a vivir un nuevo día Entonces en que quedamos Estamos para arriba, por los achacamos Dejo que levanten la mirada